Para nosotros los venezolanos es importantísimo estas elecciones del 6 de diciembre. ¿Por qué? Para tener un parlamento donde tengamos que defender nuestros derechos, implementar leyes, que para eso es que queremos el parlamento, para implementar las nuevas leyes de la república. El llamado que se ha hecho, la gente ha asistido. Confiemos en estos presidentes, confiemos en la revolución, confiemos en esa gran asamblea, la gran asamblea nacional, la asamblea que elegiremos por mayoría. Y los invitamos para el 6 de diciembre a todos los venezolanos a ejercer su voto, como venezolanos que son, y todos los revolucionarios a salir el 6 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!